Eduardo, nosotros nos encontramos a metros de la escuela Corina Lona. Más barreras para persona no vidente. En esta oportunidad les mostramos que las calles de la ciudad de Salta siguen en mal estado. Les voy a pedir a Abel que bajen la cámara y miren, ustedes van a poder ver esta boca tormenta. Miren cómo se encuentra, agarrada con un palito la cámara. Miren. ¡Ay! ¡Qué increíble! Pueden ver, está agarrada con un palito. Y si pisás ahí con tu peso se parte el palo y te caes con ese pedazo de cemento. Una cosa increíble. La profundidad. Imagínense, Eduardo, llega a caer una persona no vidente aquí. Miren, vamos a ingresar el palo, vamos a ver la profundidad. ¡Qué bárbaro! Y con agua. Y con agua. Con agua, con agua estancada, con agua. Es una boca tormenta. Ajá. Lo внеш派, vamos a ver la impatient passa. Enfrá el palito. ¡Gracias. ",